Vete, ya no quiero hablar más contigo Has jugado mucho con mi cariño ¿Para qué quieres volver? Si ya nada será igual que ayer Vete, ya no quiero hablar más contigo Has jugado mucho con mi cariño ¿Para qué quieres volver? Si ya nada será igual que ayer Si te jugaste de mi amor Dime por qué quieres una invitación Todo se terminó, todo se terminó ¿Para qué disimular que me quieres, que me amas? Y cuando no estás conmigo, estás con otro en tu cama Ya me resigné, ya te olvidé Vete, ya no quiero hablar más contigo Has jugado mucho con mi cariño ¿Para qué quieres volver? Si ya nada será igual que ayer Vete, ya no quiero hablar más contigo ¿Cuándo vas a abrir tus ojos? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que no te quiere? Solo juega con tu vida y no quiere estar contigo solamente Entrégame la llave de tu corazón Te abriré las puertas del amor Tú no podrás vivir sin ti Te arrepentirás Te arrepentirás Con él no vas a ser feliz Te arrepentirás Con él no vas a ser feliz Te arrepentirás Tú no vas a ser feliz Tú no podrás vivir sin ti Qué lindo Gruto conocerte